Reducción para mi es el más bonito y hay un método infalible, hay veces que te puedes dar cuenta de las cosas pero si no te das cuenta, ¿qué haces? pues hay un método infalible que es multiplicar la primera por el coeficiente de aquí en la segunda es decir, multiplico esta por 4 esto es infalible no hay que estar mirando ni nada y multiplico la segunda por el coeficiente de aquí en la primera que es 3 ¿qué consigo? ¿un adaptación? no consigo 4 por 3x 12x más 8y igual a 16 y 12x menos 9y igual a 33 consigo que aquí haya un 12 y aquí hay un 12 y ahora puedo restar las dos ¿qué pasa? ¿no es muy difícil? es así de fácil es que no el problema es que no sé quién por ahí alguien dice que es muy difícil y esto es muy fácil además es que es mecánico yo como no sé restar los ordenadores no saben restar los ordenadores no saben restar y como yo soy informático tampoco no te ríes yo que yo no sé restar yo le hago lo opuesto y sumo 2 de 9 es 0 17y igual a menos 17 te queda y igual a menos 17 partido de 17 que es menos 1 y el único rollo de esto es para despejar la x pero bueno coge cualquiera de las dos ecuaciones sustituye la y que ya la sabe y despeja la x 3x menos 2 igual a 4 3x igual a 4 más 2 es 6 x igual a 2 ¿vale? ¿te ha gustado o no? ¿lo tiene más claro? te saco 200 páginas de problemas